y es que nos vamos hasta Breña, donde ha habido un triple choque que se ha producido hace solo unos instantes, exactamente en la cuadra 4 del Girón Pilcomayo. Un sujeto impactó su camioneta de placa SAS-026 contra dos vehículos que estaban estacionados causando graves daños, según manifestó los testigos. Incluso algunos dicen que se habría quedado dormido también. También trascendió que el conductor responsable sería un efectivo de la policía quien fue trasladado a la comisaría del distrito para las investigaciones. Pero hasta este lugar de Breña se ha dirigido Carlos Medina para que nos cuente exactamente lo que está pasando a esta hora, 7 y 4 de la mañana. Bienvenido, Carlos. Mario y Julio, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día. Tremendo impacto en realidad el que ha recibido este vehículo de placa F4Q528 y es que en realidad estaba estacionado aquí en los exteriores del domicilio de la propietaria de este vehículo, quien prácticamente lo ha perdido absolutamente todo. Mira incluso, compañeros, cómo ha quedado la parte de la llanta prácticamente expuesta. Está destruida, pero en la parte delantera... A ver, si vemos por acá, por favor, Joel, para poder mostrarle a los televidentes la manera en la que ha terminado empotrado contra este poste de alumbrado público. Prácticamente, compañeros, inservible. Ha venido ya un mecánico hasta este lugar para poder evaluar prácticamente los daños que se han ocasionado a este vehículo, pero es eso. Mira, y la propietaria incluso ha tenido que sacar la parte, lo que había en el interior, en este lavatorio y dejarlo aquí, en los exteriores. Ahora, la gran consulta y lo que ellos están realizando es poder saber con respecto al conductor del vehículo. Él ha sido identificado como Armes Damas Buenaventura Jonathan. Tenemos información que él es un efectivo policial y va a bordo precisamente de esta moderna camioneta que tiene la placa SAS-026. Pero, ojo, aparentemente aquí existe un gran detalle. Esta sería una placa adulterada. No registra en el sistema de SUNAR. Incluso, miren, la parte del vehículo se despega. Es una cinta. Es una cinta. Esto, de acuerdo a la información que ha podido brindar las personas que iban a bordo de este vehículo, pues, pertenecería, aparentemente, a la Policía Nacional, al Estado, y que es la información, la primera información que ellos han dado, pero no se habían percatado de este gran detalle. Por favor, Joel, si te acercas. A ver. Para poder mostrar, miren, es un sticker. Es un sticker. Y se sale todo. Wow. Es un sticker, es una placa adulterada, es una placa falsa lo que hay aquí. El conductor de este vehículo, pues, ya ha sido llevado hasta la comisaría del sector y lo que espera, precisamente, la dueña de este auto, la señora Margarita. ¿Cómo está? Buen día. ¿Qué le han indicado, hasta el momento, qué va a pasar con su vehículo? Por el momento, todavía no tengo ninguna respuesta, porque es mi pareja el que está ahorita en la comisaría, y estoy esperando una respuesta. ¿Usted salió al momento de la colisión del vehículo? ¿Logró conversar con el señor Armens Damas Buenaventura? ¿Usted lo vio, tal vez, en estado de debilidad? Yo fui la primera que salí en el impacto, totalmente, porque fue un impacto fuerte, lo cual, sabemos que quizás no se dio a la fuga por motivo de que estaba incautado su camioneta, y sí, estaba totalmente en estado de ebriedad, estaba borracho, estaba balanceando, y los ojos rojotes. ¿Él le indicó que es efectivo policial? No, él no nos comunicó, fue los policías que estuvieron acá, nos informaron. Dijo que, por favor, que era policía, que la camioneta era del Estado, pero no llegamos a un acuerdo. Él confirmó que la camioneta es del Estado. ¿Usted prácticamente ha perdido su vehículo? Prácticamente sí, porque, como sabemos, tenemos acá un mecánico, lo cual vino para que lo pudiera ver, y nos informó que es un... Ahorita, actualmente, el carro ya es inservible, ya no sirve para nada, porque ha malogrado los ejes del motor, es un carro inservible, ya no sirve. Muy amable, señora Margarita, muchísimas gracias. Bien, compañeros, prácticamente lo que hemos escuchado, no lo ha perdido absolutamente todo, esta señora ama de casa, y que su vehículo ha quedado en estas condiciones. La otra camioneta va a ser llevada hasta la comisaría, donde se encuentra precisamente el conductor del vehículo todavía, pasando diligencias correspondientes. Carlos, ¿qué tema, no? ¿Qué tema, número uno, el tema de la placa, que simplemente lo puedes despegar como si fuese un sticker, no?